Bueno, y bienvenidos de nueva cuenta al Sindicato de Justicia, su portal al movimiento RLSH favorito, donde los héroes se manifiestan en la vida real. Yo soy Nair Beat, y el día de hoy, les tengo un tema muy interesante. Como podrán leer en el título del video, hablaré acerca de la ficha de combate. ¿Pero qué es esto exactamente? Bueno, no se preocupen que ya estoy yo aquí, verán. Debido a mis años de experiencia combatiendo el crimen y teniendo peleas por varios años, así como mi pasión científica, llegué a desarrollar modelos y teorías. Cosa que me vino muy bien con la sesión de análisis y versus, que ya que hablamos del tema ve a las listas de reproducción del canal y mira los videos. Suscríbete y comenta si te gustaría saber qué tan fuertes son los personajes de series, películas o incluso de la vida real. Y de esto último va este video ya que he podido convertir estos aspectos que en mi modelo son aspectos que radican en el resultado de quien ganará las batallas y de detalles por las que oponentes que se dejan ver superiores terminan perdiendo. Lo analicé a detalle y me aventuré en otros aspectos. Pero, a continuación compartiré el compilado de pruebas físicas que se deben realizar para demostrar poder en combate en siete distintos aspectos. He pensado que con el alza de violencia a futuro los héroes combatientes y más los que yo califique y certifique con mis pruebas serán más que necesarios. Y bien, esto es al igual que los rangos de clasificación una referencia accidental a One Punch Man. Nuevamente, ni esa ni esta ficha las forcé. Simplemente así gestioné el sindicato de justicia. Y bien ya sin más relleno iré explicando cada una de las pruebas las cuales calificarán los rangos de poder en cada aspecto. Los cuales son. Fuerza. Resistencia. Velocidad de ataque. Velocidad de reacción. Velocidad de desplazamiento. Inteligencia. Durabilidad. La durabilidad no tiene nada que ver con la resistencia. Cabe aclarar, en nuestro idioma es un enredo. Pero para aclarar, la durabilidad se refiere a la estamina. Y cada aspecto estará en rangos de diferencia según los resultados. Estas categorías serán. Humano debajo del promedio. Humano promedio. Humano entrenado y humano máximo. Imaginen al humano debajo del promedio como alguien desnutrido con deficiencias o un anciano. Al humano promedio como una persona común. Al humano entrenado como un deportista o gymrat. Y al humano máximo como esos que además de campeones olímpicos. Tienen buena genética que. Hace que su limitador esté más allá que la gente común. Aunque entrenen toda su vida. A su vez. Cada nivel entre esas categorías tiene cinco subcategorías. Bajo. Medio bajo. Medio. Medio alto y alto. Aclarado eso. Vamos con la fuerza. La prueba de fuerza se mide con un ejercicio sencillo. Levantamiento de peso muerto. La escala que usaré son kilogramos de toda la vida. Los humanos debajo del promedio pueden levantar de 0 a 10 kilogramos. Los humanos promedio pueden levantar de 10 a 80 kilogramos. Los humanos entrenados pueden levantar de 80 a 200 kilogramos. Los humanos máximos pueden levantar de 200 a 500 kilogramos. Y aquí hago una mención honorífica a Luis sobre el hombre más fuerte de la historia. Que pudo levantar un animal. No recuerdo si era un bufalo o un caballo. Pero lo importante es que levantó 700 kilogramos. Hazaña legendaria que solo un humano ha logrado. Como podrán notar. La población se reduce considerablemente entre mayor fuerza. Resistencia. Muy bien. Este es un aspecto complicado dado a la tremendamente amplia gama de hazañas y circunstancias específicas. Mitos, leyendas y demás. Como caer desde un avión sin paracaídas y vivir. O gente que le han caído múltiples rayos, entre otras. Pero hay una pequeña escala del dolor la cual dejaré el video en descripción. Opino que es un mejor estándar. Pero la prueba viene a venir siendo contar, narrar, compartir experiencias de combate y dolor según la escala del video. Que puede cambiar si el modelo recibe nueva información. Son los siguientes. Humano debajo del promedio 0 a 5 unidades. Humano promedio 5 a 15 unidades. Humano entrenado 15 a 30 unidades. Humano máximo 30 a 50 unidades. Velocidad de ataque. Esta prueba es controversial. Ya que indagando y buscando referentes únicamente existen dos. Un video que más parece un reto de internet sin fundamentos en el que golpean algo con ambos brazos repetidamente para ver cuantos golpes pueden hacer consecutivamente en un determinado tiempo. Y ahora dirás, oye Night ahí está tu prueba, úsala aquí. Ok. El video quedará más largo. Pero igual meteré mis comentarios. Todo sea por la bendita ciencia. Bien, veamos. Los nervios del cerebro mandan señales eléctricas una tras otra frenéticamente cosa que está totalmente fuera de control. Segundo, las distancias varían a veces se ponen el objetivo a distancias muy largas y otras a distancias muy cortas y entre golpe y golpe muchas veces ni siquiera conecta por lo que ustedes se creen bien verga pero ante mis ojos, ustedes, mortales, no son más que bebés bataleando. Por lo que yo mismo he decidido crear mi propia propuesta. En este experimento, tuve ya un voluntario después de que yo mismo lo comprobara hace años, tuve un voluntario del sindicato de justicia. Ok, atentos. Mi prueba consiste en posicionarse, paralelamente a una pared con una cinta métrica, realizar un ataque y volver a la guardia. Grabarlo para hacer la correspondiente fórmula de velocidad. Con el video sabemos en cuánto tiempo se realiza el ataque. Con la cinta métrica obtenemos la distancia y sustituyendo, obtenemos la velocidad real. La distancia sugerida es de 50 centímetros y con regla de 3 se completa el 100% del metro. Puede ser cualquier ataque, no únicamente golpes de boxeo. Cada quien tendrá su estilo. Esta prueba que he diseñado yo mismo lamentablemente es nueva, por lo que no hay estadística para saber cuál es la velocidad de ataque de cada categoría de humano. La mención honorífica que debería haber aquí se supone que tendría que ser Bruce Lee. Por lo que me cuentan, dicen que disminuía su velocidad para sus películas porque era imperceptible a la vista tanto del ojo humano como las cámaras. Pero ya veremos. Según avance mi modelo y mi ciencia. Velocidad de reacción. Aquí tuve un referente satisfactorio. Existe una prueba en fórmula 1 que para quienes no sepan qué es pues son carreras de coches. En las que los pilotos tienen una gran condición física pero en la que más destacan es su velocidad de reacción. Pues literalmente su vida depende de ello para reaccionar y evitar tener un accidente aparatoso al manejar vehículos que se aproximan a la velocidad del sonido. Por milisegundos, pueden perder la vida. Así que constantemente mantienen este aspecto cuidado. La prueba consiste en ver un video y reaccionar para pausar el video en cuanto se enciendan o apaguen unas luces. La prueba cuenta con su cronómetro integrado. Estoy apoyado por experiencias y encuestas. Los humanos tardarían esto en reaccionar la prueba tal que así. Humano debajo del promedio de 3 a 1.3 segundos. Humano promedio de 1.3 a 0.5 segundos. Humano entrenado 0.5 a 0.35 segundos. Humano máximo 0.35 a 0.227 segundos. velocidad de desplazamiento. Para buena fortuna de esta también hay buenas y ricas fuentes históricas. La prueba seleccionada en mi modelo es la carrera de 100 metros planos. En la que se debe recorrer en el menor tiempo posible. Nuevamente la prueba en sí, tiene los requisitos de la fórmula. Que realmente se llama rapidez. En fin. 100 metros planos junto a tiempos. Estas son las velocidades que alcanzan los humanos. Humanos debajo del promedio 0 a 5 kilómetros por hora. Humanos promedio 5 a 15 kilómetros por hora. Humanos entrenados 15 a 30 kilómetros por hora. Humanos máximos 30 a 45 kilómetros por hora. Mención honorífica al atleta jamaiquino Usain Bolt quien posee el récord de atletismo con 44.72 kilómetros por hora. Prácticamente 45. Hazaña lograda en el año 2009. ¿Dónde dice esa mamada pinche viejo baboso? Deja de desinformar a la gente a la verga. Para la próxima verifique su fuente hijo de su puta madre no esté desinformando a la gente pendejo. Inteligencia. Esto puede radicar en combate de cierta forma pero al ser demasiado abstracto basta con la conocida prueba que mide el coeficiente intelectual. Cosa que nada tiene que ver con el conocimiento del mundo. Trivias o datos, sino con agilidad mental. Humanos debajo del promedio 0 a 50. Humanos promedio 50 a 100. Humanos entrenados 100 a 130. Humanos máximos de 130 a 160 o superior. Acá me ahorro la mención honorífica ya que está muy a debate quién era la persona más inteligente que si el niño de 300 de IQ, que si Albert Einstein, que si Nikola Tesla o el güey que en vez de comer resistol en el kinder se puso a comprar terrenos antes de la hiperinflación especulativa de inmobiliaria. Pero bueno. Ya dichas las categorías pasemos a la última prueba. Durabilidad. También llamada estamina o resistencia. Consta de cuánto tiempo puede mantener el cuerpo su mejor rendimiento sin ceder ante la fatiga. Y si bien hay hazañas extremas y poco reguladas como el sujeto que hizo una maratón corriendo por más de un día entre otras. Para facilitar el modelo usaré el test de Cooper. La prueba consistía en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. En este test tenemos mejor estadística a la mano que fácilmente encaja en el modelo de categorías. Queda tal que así. Humanos debajo del promedio de 0 a 2000 metros. Humanos promedio de 2000 a 2500 metros. Humanos entrenados de 2500 a 2750 metros. Humanos máximos de 2750 a 3000 metros o más. Y bueno banda. Estas serían las 7 pruebas del examen físico de la ficha de combate del sindicato de justicia a día de hoy 13 de marzo de 2024. Si en algún futuro se actualiza estén atentos y suscribanse activen la campanita y dejen algún comentario. Esta ficha no la acabo de inventar hoy tengo bastantes años teniéndola congelada. Pero finalmente hoy la comparto al mundo total. Si muero, que caso tendría que me la lleve a la tumba o se pierde el conocimiento. Como sea. He pensado que se perderían valiosos héroes combatientes si esta ficha sumada a la de niveles de amenaza resueltos o sea. Son 5 puntos según los resultados de este examen físico y 5 puntos de niveles de amenaza resueltos. Las mayores amenazas que yo me he enfrentado contaban con armamento y miembros para amenazas de nivel tigre medio a alto. No creo que nunca nadie realice algo superior en solitario. Pero bueno. En esta ficha de combate tenemos 7 aspectos de 4 niveles y cada nivel posee 5 subcategorías en total arrojan 140 puntos. Pero si sacamos de la ecuación el nivel debajo del promedio restan 35.5 en cada uno de los 7 aspectos. Quedan 105 puntos. Para fines realistas, eficientes y prácticos. Hagamos de cuenta que este nivel no entra. Pero que curiosamente existe gente debajo del promedio. Como sea. Al momento de registrarse como héroe del SJ se requerirá de la evidencia de estas pruebas físicas. En caso de tomarla por separado y recibir un certificado este también valdrá. Pero igualmente. Se requerirá evidencia. Aquí no me vengan con cuentos. Porque esta ficha. La ficha de combate no está atada obligatoriamente para héroes del sindicato de justicia. Sino que también gente curiosa. Deportistas y artistas marciales me pueden enviar sus pruebas y videos para analizar su nivel de poder. Pero eso sí. Algo que quede claro. No los puedo analizar a todos por gusto o amor a la ciencia. Necesito comer también carajo. Este servicio de una les dejo en claro. No es gratuito. Las gráficas, modelos y iconos me pertenecen. Así que les agradezco por llegar hasta esta parte del video. Y si crees que este reto le puede interesar a alguien para saber cuán fuerte es realmente según mi ciencia. No dudes en compartirle este video. Otra aclaración. No tengo cuentas bancarias ni formas de recibir su agradecimiento. O pagos por analizar sus videos. De todas formas que eso no los detenga intentaré salir adelante y eventualmente. Me servirán para estadísticas de población en sus casos voluntarios para mi investigación. Sobre todo en la prueba de velocidad de ataque. Pueden enviarlos al correo que ven en pantalla y contactarme por todas mis redes sociales. Creo que sería todo por el día de hoy. Así que, yo soy Naid de At y les deseo unas noches locas. Bye bye.